¿Qué es lo que se ha hecho en el tema de la labor parlamentaria? A fin de año, en esta misma sesión, donde es un acuerdo de todos los bloques que se tratan los proyectos de los diputados o los senadores que se han trabajado durante todo el año, cayó esta ley que tenía media sanción del Senado. Hoy vuelve a querer no tratarse y los que faltan son los mismos, no se entiende. Este proyecto tuvo un apoyo de 45 diputados de todos los bloques que le dieron la firma. ¿Dónde están ahora para aprobar estos proyectos que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con la justicia social? ¿O es que ya están pensando en que van a destruir el trabajo que le dio la dignidad a todos los argentinos? Eso están pensando porque acá tienen que estar, este es el lugar de trabajo que tienen en este momento. Entonces, los llamo a la reflexión, en nombre de los miles de trabajadores que hay, pero sobre todo por lo que me toca, en nombre de las miles de mujeres que están hoy esperanzadas en que este proyecto tenga la sanción para ir a la Cámara del Senado nuevamente. Así que gracias, presidente, y ojalá que la conciencia sea lo que prime.